Como todas las semanas, desde que comenzó este conflicto el 7 de octubre con la invasión de Hamas a la zona cercana a Gaza en Israel, seguimos qué es lo que está ocurriendo, hablamos con diferentes expertos en relaciones internacionales y ahora volvemos a consultar a Mauro Embe, que es un especialista en Medio Oriente. ¿Qué tal, Mauro? Un gusto saludarte, soy Laura Sverdlick. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, Mauro, hablamos hace tres semanas aproximadamente, cuatro, contanos cómo avanzó este conflicto, qué crees que puede ocurrir, ¿se ve la salida al final del túnel? Bueno, a ver, para empezar yo creo que la principal diferencia respecto de mi última respuesta a esta pregunta, al menos hoy en día, habiendo pasado ya bastante más tiempo, es que se logró al menos una de las principales cuestiones que ocurrió desde el principio, que es una previsibilidad del conflicto. Hoy en día creo que Israel puede volver a planificar, al menos en el ámbito militar, qué es lo que quiere hacer sin necesidad de tener nuevas sorpresas, nuevas sorpresas lamentables. Entonces, digo, hoy un 7 de octubre de nuevo no va a pasar, porque yo creo que Israel puede descartar eso y que tiene una previsibilidad mayor respecto a lo que puede llegar a pasar en la Franja de Ata. O sea, ¿cuál es la principal debilidad que tiene Israel hoy también? Los rehenes. Ahora, el hecho de que jamás tenga alrededor de 240 rehenes, algunos de los cuales fueron entregados a Israel, sanos y salvos, muy pocos de ellos, y otros encontrados muertos por el ejército de Israel, implican también una piedra en el zapato, podríamos decir, Israel, en su afán doble, ¿no? Paralelo, como dice siempre, es que destruye las capacidades operacionales del grupo terrorista jamás en la Franja de Gaza y al mismo tiempo recuperar a los rehenes. Yo creo que hoy Israel la situación militar la tiene controlada, y han afirmado públicamente, incluso, que no va a meterse directamente en el conflicto. Yo digo que no siga apoyando a Jamás, pero admitió que no se va a meter, creo, en este caso, desde mi punto de vista, que fue porque si bien le proveyó de material militar y sobre todo de LEA, además, para la gente del 7 de octubre, el objetivo que tenía de que el mundo musulmán se levantara en contra del occidente no funcionó, y que por eso hoy en día el apoyo jamás es más bien simbólico, al igual que el de Hezbollah en el norte de Israel, el del Líbano, el sur del Líbano, sobre todo, y el de los justines en Yemen. Yo creo que jamás hoy se ha quedado prácticamente solo, al menos en los ámbitos militares, y después de que hay algún intercambio con Hezbollah, sobre todo en las zonas fronterizas entre este de Líbano, y algún otro disparo jurádico de los justines de Yemen, que también lo complementan con el secuestro de barcos de propiedades israelíes. Sí, ahora, qué cosa extraña, ¿no? Parece de película de Johnny Depp, de Piratas del Caribe. ¿El secuestro de los barcos? Sí, porque encima era un barco que, si bien era de propiedad israelí, no había ningún israelí adentro. A ver, ese tema de los barcos, si bien no es algo que ha trascendido a nivel mediático, es algo que se viene dando hace ya dos años y medio, tres años. Muchos analistas creen y creemos que el conflicto entre Israel e Irán, si es que en algún momento el plano del mar va a tener una importancia fundamental. Y el ataque por parte de Irán y también por parte de los justines de Yemen a barcos de propiedad israelíes, lo mismo viceversa, ¿no? Con Estados Unidos accionando, sobre todo con la quinta flota del mar Arabio del Golfo Pérsico en esa región, es una manera indirecta de atacarlo, de atacar cada uno a su respectivo enemigo. Los barcos que no son de bandera, ni Israel ni de Irán, sobre todo porque suelen estar radicados en paraísos fiscales, pero sí cuyos propietarios son israelíes, pueblos incautan, incautan su mercadería, o bueno, pueden quizás dispararle algún tipo de proyectil. A veces los barcos pueden continuar y a veces no, pero es algo relativamente común. Pero el conflicto no deja de ser simbólico, ¿no? ¿Pero es para pedir rescate? No, no, no. ¿Como los piratas somalíes antes? No, puede llegar a ser, pero en este caso hay que decir lo siguiente, ¿no? Al no ser necesariamente organización de crimen organizado, que pueden utilizar el lucro como fin, no como fin, sino como medio para lograr otros objetivos políticos, yo creo que en este caso la disputa en torno a los diferentes navíos en esa región es simplemente un aviso de, yo estoy acá, no te metas en mi territorio, al menos sé que te estás queriendo meter, aunque sea justamente un comité simbólico. Pero no deja de ser eso, o sea, el de los judíos no creo que se metan directamente en el conflicto con Israel, como tampoco lo hace de manera de vista general, incluso lo dijo sus propios líderes, que se meten en el conflicto con Israel, sino que se meten en el conflicto con Israel. Por eso yo creo que es lo principal que Israel se queda con una previsibilidad mucho mayor. Estamos hablando con el analista internacional Mauro Embe, nos desviamos un poco Mauro, pero ¿qué pasa con el tema de los rehenes? ¿Se está hablando de un canje? Sí, efectivamente, efectivamente, puede llegar a haber un canje de prisioneros, alrededor de 300 prisioneros palestinos en Israel, gran parte de ellos mujeres y también niños que quizás han nacido incluso con sus madres prisioneras en Israel, a cambio, alrededor de 300 personas, no sé si todas mujeres, pero en general sí, a cambio de, se supone, 50 rehenes por parte de demás que se irían soltando en diferentes días, que también son madres y niños, mujeres y niños, sobre todo con nacionalidad también extranjera, no solo israelí. En el caso de los soldados, de Hamas, no los van a soltar, y en el caso de Israel aclaró también que no soltarían a aquellos que hayan cometido asesinato y que estén presos en cárceles israelíes. ¿El gobierno argentino hizo algo por los rehenes argentinos? Bueno, el gobierno argentino ha planteado su deseo de que volvieran los rehenes secuestrados, sobre todo por las más de dos decenas de argentinos secuestrados, pero más allá de un plano diplomático que puedan accionar, no puede hacerlo demasiado, como prácticamente ningún otro país, que tiene muchísimos países cuyos nacionales están secuestrados por Hamas, y más allá de pedir por su liberación, no pueden hacer demasiado porque es un grupo terrorista y que están negociando hoy por hoy con eso es Israel, a través de Egipto y de Qatar, sobre todo, y con Estados Unidos también como mediador. Pero no, en su caso será simbólico el accionar del gobierno argentino, además de que ya un gobierno que finaliza su mandato el fin de diciembre. Hay que ver qué va a pasar con el nuevo presidente. Además del canje, ¿se está negociando una tregua de horas, de días? Efectivamente y aparentemente, la negociación entre Israel y Hamas, como dije, mediada por Qatar y por Estados Unidos, sobre todo, obviamente por Qatar, tendría, incluiría al menos entre cuatro y cinco días de alto el fuego, además del ingreso de alrededor de tres centenas, trescientos camiones más o menos, de ayuda humanitaria a la franja de gasa y combustible. Voy a decir lo siguiente, es muy probable que Hamas se quede con gran parte de ese combustible, mucho, gran parte de ese combustible también, que es el que permite el lanzamiento de coches contra el territorio israelí, contra la población civil israelí, además de que probablemente gran parte de los bienes que ingresen con los camiones humanitaria también sean tomados por Hamas y de hecho debe ser una de las condiciones que ponga Israel junto con Estados Unidos a permitir esa entrada humanitaria. Claro, claro, claro. Que efectivamente sea ayuda humanitaria y no ayuda militar. Bueno, ese es el gran problema, que muchas veces la ayuda humanitaria termina siendo utilizada por el grupo terrorista de Hamas para sus propios fines terroristas y se convierte a veces los bienes que ingresan con el objetivo de construir edificios para la población civil probablemente estén construyendo túneles. De hecho, fue uno de los mecanismos que utilizó Hamas para construirlo alrededor de los 500 kilómetros de túneles que tienen por debajo de la franja de gasa. Ahora, esos túneles, Mauro, esos túneles, ¿no pueden ser utilizados por la población palestina para protegerse ahora? Yo recuerdo las películas de la guerra, de la Segunda Guerra, vos veías a toda la gente protegiéndose en Londres, en el subte. No, por supuesto que no. En este caso, los túneles que utiliza Hamas son del grupo terrorista Hamas. Hay algunos túneles que se utilizan para almacenamiento militar, otros túneles que se usan para contrabando de bienes y probablemente en esos túneles también estén en parte de los rehenes, pero son túneles que utiliza el grupo terrorista y que justamente están fundamentalmente debajo de edificios civiles y, en este caso, escuelas, hospitales y edificios residenciales, donde la población gasatil es justamente rehén del grupo terrorista y que el grupo terrorista los utiliza como escudos humanos, poniéndolos en riesgo al tener túneles y bases, incluso subterráneas que están por debajo de los edificios civiles, como ya hemos visto uno de los comandos centrales de Hamas que está bajo el hospital de Jifa. Sí, tremendo. Hay grabaciones donde se ven a los rehenes secuestrados por Hamas que ingresan al hospital de Jifa. Sí, sí, se ve a un trabajador pakistaní, ¿verdad? Filipino creo que era. Filipino. Puede ser pakistaní o filipino, una de dos, sí, sí, sí. Sí, entrando, que lo están llevando primero a la rastra y luego en una camilla. Exactamente, exactamente. Bueno, la pregunta final, ¿se ve la luz al final del túnel? ¿Eso va a depender de que cambie el gobierno de Israel, de que haya otra mirada sobre la situación o que...? No sé, porque no se puede terminar devastando una zona tan grande. A ver, yo creo que el final del conflicto está más, al menos en la franja de gas, está más cerca que antes. Aunque eso, bueno, es una afirmación que es bastante temeraria. Claro, carece de sentido, ¿no? Porque decir que estamos más cerca es ser ingenuo, pero aquí lo que puedo decir también es que hay más presión dentro de la sociedad israelí, sobre todo de la familia de los rehenes, para que el gobierno haga este tipo de gestiones, para soltar los rehenes y sobre todo que oponerse a un sector del gobierno que está identificado en dos parlamentarios específicamente, Sonitamar Bení y Bezalés Motri, del zionismo religioso de extrema derecha, que estaban proponiendo, por ejemplo, la pena de muerte para los prisioneros que tomó Israel que habían perpetrado la masacre del 7 de octubre. Lo que dicen las familias de los secuestrados es, si Israel aprueba la pena de muerte para los prisioneros de la masacre del 7 de octubre, probablemente termine repercutiendo en la muerte de sus familiares secuestrados por Hamas. Claro. Entonces, como hay una situación medio complicada, lo mismo otros grandes dilemas que tiene Israel, que es seguir avanzando con la campaña militar, que por ejemplo ya dejó alrededor de 70, 68 soldados israelíes muertos en la franja de Gaza, que tiene al mismo tiempo la particularidad de que Hamas tiene más de 200 rehenes israelíes y que si bien pueden ir soltando en diferentes acuerdos, probablemente en el afán de querer destruir la capacidad operacional de Hamas también haya rehenes israelíes en esos lugares. Y a menos que se tenga información certera de que los rehenes israelíes están ahí, el interés militar de destruir el cuartel o lo que sea del depósito de Hamas quizás pesa más. Entonces es como una cuestión muy extraña, porque Israel quizás inconscientemente puede terminar dañando a civiles secuestrados sin saber que están ahí. Por eso es una situación tan grave, no hay que ser muy cautos. Sí, muy entrampada, muy entrampada. Exactamente, exactamente. Gracias Mauro Embe por tu análisis y por tu información. Vamos a seguir muy de cerca este tema, por supuesto, así que en un par de semanas volvemos a contactarte. Muchísimas gracias. Chao, hasta la próxima.